El alcalde de Víctor Larco salió al frente para responder los cuestionamientos en su contra. Da dos días atrás por supuestamente negarse a firmar el convenio de cooperación denominado Serenazgos sin Fronteras. Según la autoridad de DIL, existen varios motivos. Que la población va a estar en desacuerdo si yo llevo mi serenazgo a otros distritos. A nivel de fronteras, sí. A nivel de la zona limítrofe, sí tiene sentido, porque nos podemos ayudar de forma inmediata y poder hacer los ajustes y las capturas que sean convenientes a nivel de zona limítrofe, eso sí tiene sentido. Pero nosotros dedicarnos al comercio ambulatorio para otros distritos, así es, de ver el tema de seguridad vial, no tiene sentido. De hablar de una zona central, nosotros tenemos nuestra propia central, tendrían que ellos también tener una central lo suficientemente equipada con una logística que efectivamente nos absorba a nosotros para poder tomar decisiones. Dice que no tiene sentido, pues esto sería utilizar los recursos de su distrito para otros. Lo que a mí un poco me preocupa, y por eso que he pedido esta conferencia, es que no es que yo no quiera firmar un convenio simplemente por no firmar, sino que hay claros hechos que no tienen una eficiencia, y lo peor de todo, que me va a generar un desequilibrio en la atención a los moradores de Víctor Larco. Entonces, dos convenios, que no sé cuál es el que vale, un convenio que habla de funciones que no tienen nada que ver con el serenado, un convenio que habla de que hay que salir a otros distritos, ¿a qué? Dijo además que hasta la fecha no se ha reunido con Elidio Espinosa.